Contracturemos un poco para que todos acá se diviertan, porque yo soy fan de un juego que se llamaba de preguntas y respuestas. Era un ping-pong de preguntas y respuestas y me gustaría jugar con alguien acá, del público que está presente. A la gente de streaming le contamos que tenemos acá nuestros empresarios. Y a mí me gustaría seleccionar si te parece bien, así me divierto un ratito. ¿Y lo que le vas a dar? ¿Le vas a dar un premio? Le vamos a dar un premio, por supuesto. Ok, pero es un programa de preguntas y respuestas. Lo es conocido en Argentina, se llama Feliz Domingo. Bueno, a ver, levanten la mano y vamos a elegir a alguien que quiera, va a ser un muy buen premio el que van a tener. Sí, sí, sí. Muy buen premio. Ahí levantan la mano. Allá el primero que levantó, por favor acérquese. Le damos la bienvenida. Un aplauso, por favor. Un aplauso para que se sienta así cómodo. Un micrófono de mano, ¿puede ser? Veníme, dije yo acá con mi micrófono. ¿Cómo estás? ¿Todo bien tu nombre? Por favor. Ahí tiene un micrófono. Sebastián. Sebastián, vení por acá Sebastián. Tenemos dos micrófonos, fantástico. Yo me fui de la transmisión. ¿Y hay un micrófono de pie y algo más? Sebastián, dijiste, ¿no? Sebastián, ¿conocés bien las jornadas pymes? Si conocés bien las jornadas pymes. Las conozco muy bien. Ok, a ver, micrófono. ¿Las conozco muy bien? Las conozco muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, porque esto tiene que ser rápido, ágil. Ahí está. Yo voy a hacer un par de preguntas y es como un pingón. No se escucha, ¿eh? No se escucha si no le pongo yo. A ver ahí. Ah, esto como feliz domingo. Muy bien. No, no, estamos perfectos ahí. ¿Se escucha? ¿Nos escuchan todos bien? Ahí está. Bueno, esto tiene que ser súper ágil. Porque este pingpong era tiki-taka. ¿Tenemos bandera? Me muero. Me está cumpliendo un sueño. Quiero que lo sepan. El premio es buenísimo. Siempre quise conducir este segmento de Feliz Domingo. ¿En serio? Es irrepetible. El premio es buenísimo. No, fantástico. Un aplauso para la producción, por favor. Muy bien esa producción. Gracias. Ahí está. Fantástico. Bueno, entonces, ¿cómo es Marianela? Muy bien, yo te voy a hacer preguntas y lo que te saca en el momento es tiki-taka, es pingpong. Te hago una pregunta, enseguida la respondés. Vale. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Querés mandar un saludo a alguien? No, no. Estoy nervioso. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos, arrancamos. Tres, dos, uno. ¿En qué año se transmitieron por primera vez por streaming las Jornadas Pymes? 2018. ¡Epa! Muy bien. ¡Epa! Muy bien. 2018, unos visionarios. Bueno, perdón, seguimos, seguimos. ¿Qué conferencista cerró con las Jornadas Pymes el año pasado, en el 2021? Estanilado Bajaj. Pero esta persona sabe de verdad de las Jornadas Pymes, no nos mintió. Muy bien. ¿Quién auspicia las Jornadas Pymes hace 14 años? ICBC. Mirá, ¿cómo sabe? Un aplauso porque viene súper bien esto. ¿Quién lleva a distintas ciudades de la Argentina el ciclo Potencia tu Pyme? ICBC. Bueno, ok. Seguimos, seguimos. ¿Qué banco está cumpliendo 10 años en Argentina? ICBC. Bueno, lo único que me falta es que ahora me digas que sos de ICBC. Sí. ¡Un aplauso! Gracias, Sebastián. Sebastián, ¿qué es? Sebastián Pérez Maneli. Me muero, la música. Team Leader de Banca Pymes de ICBC. Muchas gracias a todos por haber venido. Un aplauso. Cortame la música, Gonzalito. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Lo quisimos llamar a Sebastián que esté presente como representante de ICBC para que diga algunas palabras. Comenta vos lo que te parezca respecto de las jornadas Pymes y por qué ICBC está acompañándonos realmente, Sebastián, hace muchos años. Muchas gracias, Martín. Hace 14 años que trabajamos juntos en equipo, auspiciando las jornadas Pymes y la verdad que para nosotros es todo un orgullo poder acercarnos a los clientes, en este caso presencial, a quienes agradecemos que hayan podido venir y también vía streaming, que están conectados del otro lado. Para nosotros es un placer poder sumar este pequeño granito de arena en el desarrollo tanto personal como profesional de nuestros clientes y encontramos que esta es la mejor manera de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Sebastián y para todo el equipo de ICBC que es enorme y que trabaja con nosotros hace muchísimo tiempo. Gracias, Eva. Gracias, en serio.